El 16 de febrero del 22 fue una pesadilla. Me indicó que la esperara tipo tres y media era en la entrada satélite. Solo vi una sombra que pasó a mi lado izquierdo y una explosión. Como se le tiró un mortero a aquellos cohetes que salen los papeles disparados. Ese golpe y el otro golpe es donde cayó el furgón a la parte de abajo de la carretera. Ya no vi a Sandra, ya no vi a mi esposa. Mi mente se distorsionó. Cuando la vi, ella estaba como a longitud de 15 metros. Prácticamente ya no respiraba. Y lo peor, cuando le vi que estaba sangrándole la cabeza. Entonces yo le hablé, le hablé, le hablé y no respondió. Entonces le comencé a mencionar el nombre de mis hijas. Fueron unos segundos eternos. Dice que lo último que yo recuerdo es cuando le venía en el bus y jalé mi bolsa. La película quebrada, un pulmón derecho izquierdo explotado y las dos rodillas dañadas. Y lamentablemente la secuela perdió su ojo izquierdo. Pero nadie me decía nada. Nadie me decía nada. Lo primero que preguntaba era, ¿y mami? Se le dijo, estaba en el hospital. Y se le entró en el cerebro eso. Porque dice, mami está en el hospital, sí. Vía a jugar y tirarse en el piso con jugueto. Pero en esos días, nosotros la sacábamos para la salita porque se iba a la cama. Perlita, veníte. Le trataron de sacarla de ella porque ella casi encerrarse en su cuarto. Esto no. Perlita le afectó. La directora de la asociación. Hablamos. Ella me llamó y hablamos. Me dijo que Perlita tenía que ir a estudiar. Porque si no, yo iba a percibir las vibras acá. Al día siguiente, ya se fue a estudiar. El dolor que ella siente, uno lo siente. Y mis hijas también lo siente. La familia. Y quizás compartir ese dolor nos ha ayudado. No la hemos dado sola. Nunca nos hizo falta. Esa es una gran bendición que Dios nos le ha dejado. Que siempre estuvieron apoyando. Y lo más importante que aquí fueron todas las personas que nos dieron sus oraciones. Sincronización Andrea攝